Hola, hola. Hoy vengo presentando mis estanques, son tres, y un filtro de tipo zoom. Bueno, es un poco diferente, ya lo iré mostrando. Entonces, ¿cómo es el sistema de estos estanques? Es un sistema redondo, es un sistema circular, perdón, en el que el agua llega a esta parte, baja del estanque, llega a esta parte, en su etapa de filtración, y la bomba la vuelve a subir. Este estanque es de 300 litros, y tiene un bioma tipo amazónico. Ahí estamos viendo el caudal de agua, y son 300 litros. Este de acá también es tipo tipo amazónico, pero para colidoras y para guppies. El agua baja del estanque de 300 litros, de esta manera. Ahí rompe y ahí crea el burbujeo. Y pues aquí hay colidoras y hay guppies. Después, entra por esa manguera, por esas dos mangueras, y viene para el estanque de rica, que tiene molis y cifos. Este filtro tipo cascada no tiene ninguna titración. Está solo porque necesito airear el agua. Y aquí es donde se produce la aireación correcta. Está bien aireado porque los peces no salen a la superficie, se quedan abajo. La última parte, viene por este tubo. Baja de nuevo a la esponja filtrante. Vean el nivel, la diferencia. Y pues aquí es donde rompe para que se genere ese intercambio gaseoso. Yo les pongo estas ventosas porque así me ahorro estar pegando con silicón y todo eso. Y si no la pusiera, no rompe el agua, entraría directo. Y pues así hago que haga un poco de escándalo ahí, ¿no? Esponja, filtración mecánica ahí. Pues nada, eso es todo. Eso es todo por fuera. Ahora vamos a ver los estanques por dentro. Esto. ¿Qué tal, qué tal? Aquí estoy nuevamente, ya desde el editor. Y pues aquí te presento a mis cifos y a mis molis. Este es de Centroamérica. Y pues nada, aquí solo hay esas dos especies, más los caracoles, manzana. Ya están bastante grandes y han criado bastante bien. Ahí se ven los cifos más pequeñitos. Voy a poner música. Voy a poner algo de música. Pues, seguir viendo esto. Como son estanques, no los puedo grabar por fuera. Los tengo que grabar por dentro con este tipo de cámaras. Si no, no aprovecha su máximo potencial. Aquí tengo 6 cifos y 8 molis. Y el estanque es de 100 litros. Aquí estamos en el biotopo amazónico para colidoras. No es completamente amazónico porque solo es para colidoras y los guppies es la única especie que he visto que se lleva muy bien con ellos. La verdad, las culidoras se me hacen un poco delicadas en su actitud. Ellas no se defienden, así que los guppies son los únicos que, aunque les falte comida, nunca serían agresivos con ellas. Y, pues, el sustrato de abajo es arena, como las pulidoras lo necesitan. A los guppies les doy de comer en el día y a las pulidoras en la noche. Pues, aquí estamos viendo estas bonitas escenas de cómo nadan entre ellas. Tengo aproximadamente 15 pulidoras y 20 guppies. Todas las pulidoras son de tipo pimienta, como le dicen, o de tipo paleatus. También este estanque es de 100 litros, está aproximadamente a 23 grados celsius. Vamos con el que sigue. Vamos con el biotopo totalmente amazónico. Este biotopo de 300 litros. Tiene aproximadamente 3 o 4 especies. Y son todos de Sudamérica o de la India, o del sur de la India. Tengo 15 cebras. Tengo 10 tigres sumatranos. ¿Estás viendo? Mandan en cardumen. Tengo otras 10 monjitas. Vamos a ver en un momento. Disculpen la iluminación, pero este biotopo no tiene iluminación. Ellos así lo prefieren. Un poco en penumbra. Y pues ahí estoy alumbrando con el celular. Así que si la calidad es un poco mala, disculpenme, banda. Aquí tengo también tiburón pangacio. Tiburón arcoiris. Y tiburón gato. Dos de cada uno. Ahí vemos a las monjas, a los tigres y a las cebras. El tiburón va por abajo. Todos muy tranquilos. Nadie se asusta. Ellos están acostumbrados. También tengo un plecostumus de 15 centímetros que está ahí abajo. Tronco. Y pues nada. Antes tenía sustrato de esa piedrita blanca, pero... Se ensucian demasiado, banda. Son muchas especies. Son 300 litros. Entonces está bastante bien. Se me hizo plaga de caracoles, manzana, pero veo que mantienen el pH del agua muy estable. Así que los dejé ahí. Aparte de que son grandes, por si los quiero quitar alguna vez, los puedo quitar fácilmente. Ah, aquí está. Y estoy enfocando a un tiburón arcoiris, aunque es difícil grabarlo. Les digo que este acuario no tiene iluminación. Ellos se sienten más cómodos de esa forma. Con la luz natural que les entra de la ventana. Aquí estamos viendo al tiburón arcoiris un poco. Está chiquito, banda. Está muy chiquito. Estudiar она tiene셔boza. Mejesté un poco. Sí. Está muy chiquitito. Está muy chiquito. Está muy chiquito. Estudiar sea una noche en la cena que se ama. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!